Por los campos y en silencio cae la noche Todo en mi muere, estoy solo con la hierba Vengo aquí en secreto y suspiro Rabia, desesperación y mentiras Era ingenuo y creía en todo A cada reunión creía nada Les quería y mentía mucho Y me duele tanto nada Mundo, tú tienes bar y fosa a todos Con todos, con todos eres igual y amable Y armas y seres, bestias y aves Tierra, dame tu gran poder Para que pueda amar a las personas Que inspira un honor a los fulanos Al rey del imbécil, un gran héroe Y más humildes a los ignorantes Tierra, dame un poco de fuerza Para que pueda empujar a todos Vido que vivió de tu leche Y llegó andando por tus caminos Mundo, tú tienes bar y fosa a todos Mundo, tú tienes bar y fosa a todos Con todos, con todos eres igual y amable Y hierves y seres, bestias y aves Y hierves y seres y aves Tierra, dame tu gran poder Para que pueda amar a las personas Que inspiran a los furados Al rey del imbécil, un gran héroe Y más un indés, a los ignorantes En el silencio estoy solo, bajo mí La tierra tierita, desnuda, cálida, negra Y yo escucho su respiración, tranquila Sin más me arrodió y suplicó Mundo, tú tienes paz y fuerza a todos Luz Mundo, tú tienes paz Mundo, tú tienes paz